En este vídeo vamos a ver los pasos recomendados para trabajar con seguridad el gas refrigerante R290. Recordemos que este refrigerante es inflamable, con clasificación A3. Empecemos con el primer paso. 1. Descarga de gas refrigerante R290. Para hacer la extracción del gas R290, se debe de utilizar unas pinzas de perforación, las cuales deben de estar conectadas a una manguera, que direccione el flujo del gas a la bomba de vacío. La bomba de vacío debe de tener una manguera de mínimo 5 metros de largo, la cual debe salir al exterior del local. Ahora se debe perforar el filtro, cuidando que las pinzas de perforación queden bien fijas, entonces se deja escapar el gas R290. Medio ambiente exterior, solo a través de la manguera de descarga, es recomendable que la bomba de vacío, esté encendida por 5 minutos. 2. Cortar tubos del filtro sin flama, y arrancar el equipo. Utiliza tu cortador de tubos para retirar el filtro, cortando también el capilar. Una vez realizado este proceso, se deja el equipo encendido por 3 minutos, para asegurar que no hay una remanencia en el sistema de gas refrigerante. 3. Cambio de compresor y filtro, por método de flama. Si el proceso requiere de un cambio de compresor, a partir de este momento puedes hacerlo de manera segura, utilizando el turner, para retirar las uniones de soldadura. También podrás colocar el nuevo filtro, para sellar el sistema. 4. Soldar válvula de carga. Se debe de soldar una válvula de carga, a la cual primero se le quitará el tapón y válvula del cople de carga, ya que si no se desensambla, el calor puede dañar el empaque. Una vez soldado y fría la válvula de carga, se vuelve a colocar la válvula de cople de carga. 5. Realizar vacío en el sistema. Para realizar el proceso de vacío, se debe de conectar una manguera, en la válvula de carga de compresor, dirigida hacia el manómetro de baja, y la otra manguera de servicio de los manómetros, hacia la bomba de vacío. Entonces se procede a encender la bomba por un tiempo determinado de 10 minutos, y alcanzar así el valor de vacío recomendado. Una vez concluido el tiempo de vacío, se debe evaluar que éste sea estable y se mantenga, se puede evaluar cerrando el manómetro de la bomba de vacío. 6. Carga de gas refrigerante. A. Conectar la báscula. B. Se le coloca la válvula de servicio a la lata y se conecta con una manguera en la entrada de la báscula, además de colocar la lata en la báscula. C. Se enciende la báscula, se abre la válvula de la lata, se programa la carga a realizar, se presiona inicio y se pone en marcha el equipo de refrigeración. 7. Sellado del sistema. Una vez que haya concluido la carga de gas refrigerante R290 por peso, se deberá proceder a sellar el sistema, para hacer este proceso se debe de retirar la válvula de servicio. 7. Para lo cual con ayuda de una pinza pinch-off, se obstruye el paso del gas en el tubo de servicio, se corta el tubo después de las pinzas, y se procede a soldar, sin liberar las pinzas. 8. Una vez que se realiza la obstrucción, se retiran las pinzas. 9. Presión para temperatura baja, típica de congeladores, con una temperatura de menos 20 grados Celsius, o menos 4 grados Fahrenheit. 10. Según la tabla, tenemos una presión de manómetro de 2.44 bar, o 35.86 PSI. 10. Presión para temperatura media, típica de refrigeradores, con una temperatura de menos 10 grados Celsius, o 14 grados Fahrenheit. 11. Según la tabla, tenemos una presión de manómetro de 3.45 bar, o 50.71 PSI. 11. Presión para temperatura alta, típica de aire acondicionado, con una temperatura de 4 grados Celsius, o 39.2 grados Fahrenheit. 12. Según la tabla, tenemos una presión de manómetro de 5.35 bar, o 78.64 PSI. 12. Ahora mi compañero Paco, va a explicar con más detalle, las características más importantes del R290. Adelante Paco, con la explicación. 12. Las características del R290, usado en aire acondicionado, y refrigeración son. 1. El R290, tiene un valor de potencial de destrucción de ozono, de cero. 2. El R290, tiene un potencial de calentamiento global GWP insignificante. 3. Clasificación de seguridad, A3, L3. 4. Se ha utilizado principalmente en bombas de calor, y aires acondicionados domésticos. 5. Entre el R290, y el R134A, hay diferencia notable en el nivel de presión. 6. El R290, está más cerca al R22, y R404A, en los valores de presión. 7. El tamaño del evaporador que va a trabajar con R290, es casi similar a los diseñados para R22, y R404A, para la misma capacidad frigorífica. 8. La temperatura de descarga del R290, es mucho más baja que la del R22. 9. El hecho de temperatura de descarga baja, da la oportunidad al R290, de trabajar a relaciones de presión más altas. 10. El R290, puede trabajar a temperaturas de evaporación más bajas, o temperatura de gas de aspiración más altas. 11. Se ha demostrado, que los sistemas con R290, tienen menor consumo energético en los sistemas de refrigeración, en comparación con los refrigerantes convencionales. 12. Los equipos que trabajan con R290, necesitan menor carga de refrigerante, comparados a sistemas, con otros gases. 13. Excelente solubilidad, con todo tipo de lubricantes. 14. Se recomienda utilizar aceites, con mayor viscosidad. 15. Debido a la densidad del refrigerante R290, la carga empleada puede ser de hasta 45%, inferior a la del refrigerante R404A. 16. Es muy importante, cuando se trabaja con refrigerantes del tipo hidrocarburos, que estos sean de alta pureza, ya que cualquier proporción con otras impurezas, como sulfuros, agua, etc., pueden contribuir a la degradación de los aceites lubricantes de la instalación, rotura de compresores, etc. 17. En equipo se debe evitar, que el evaporador, el termostato, o los interruptores estén en la misma cabina. 18. Cuando los interruptores, se encuentran adentro del recinto refrigerado con el evaporador, se deben utilizar modelos de termostatos, e interruptores aislados, que eviten la entrada de gas, y que éste pueda alcanzar los contactos. 19. Para el R290, se pueden usar preferiblemente, termostatos electrónicos. 20. Los ventiladores, dentro del recinto donde se encuentra un evaporador frigorífico, deben ser seguros, y no producir chispas, incluso si se bloquean. 21. Los conectores eléctricos, y lámparas deben cumplir ciertas especificaciones. 22. La experiencia con R290, nos dice que el capilar es similar al del R404A. 23. No se recomienda la conversión de refrigerantes convencionales, por R290, porque estos sistemas no están preparados para la utilización de refrigerantes inflamables, 24. Además los elementos de seguridad eléctricos, no están de acuerdo con las normas necesarias. 24. La carga de R290, se puede realizar en fase gaseosa o líquida. 25. El R290, no posee deslizamiento, esto quiere decir que la temperatura no cambia, mientras está hirviendo el refrigerante en el evaporador. 26. El R290, tiene una buena compatibilidad con los materiales, comúnmente utilizados en equipos de refrigeración, y aire acondicionado. 27. El R290, está disponible comercialmente, y es relativamente económico. 28. El propano, que se suministra para uso general para calentadores, no es adecuado para su uso en sistemas de refrigeración. Ahora mi compañero Paco, va a explicar las principales recomendaciones, para la recarga con gas R290. Adelante Paco con el procedimiento. 1. Use detector de fuga, para R290, del tipo electrónico. 2. Cuando se carga un sistema de R290, siempre tener el detector de fuga encendido, cerca de la zona de trabajo. 3. Se puede usar manómetros estándar, con las mangueras lo más cortas posibles. 4. Recuerde la disposición de extintor, y trabajar en zonas ventiladas. 5. Se instalan válvulas perforantes, para recuperar la carga de R290. 6. Se deben conectar las válvulas, en el lado de alta, y baja para sacar todo el refrigerante. 7. El R290, se puede sacar hacia la atmósfera, en zonas muy bien ventiladas. 8. El R290, debe ser sacado, antes de cortar con un cortatubos. 9. Después de evacuar el R290, no se deben de calentar directamente con llama, para quitar un componente como el compresor, o el filtro deshidratador. 10. Realizar barrido, y vacío, a los sistemas antes de la recarga. 11. Se puede cargar en líquido o gas. 12. Realice la carga por peso. 13. Al realizar la carga, comprobar presiones de alta, y baja con la tabla del R290, y la intensidad de corriente. 14. Antes de soldar la punta, para cerrar el sistema definitivamente, morder una vez con la mordaza. 14. Recuerde no acercar una llama, para soldar la punta de la tubería cerrada con la mordaza, hasta comprobar que no hay fuga de R290 con el detector. 16. Después de hacer la carga, comprobar que no hay fuga de R290 con el detector.